¿Cómo podríamos entonces aprobarlo? Imposible en estas condiciones. Y por eso defendemos el legítimo rechazo que vamos a hacer como parlamentarios de un proyecto que no es en abstracto, es un proyecto de ideas matrices específicas de un gobierno de derecha que tiene convicciones distintas a las nuestras. Y le insistimos al ministro Monqueber, si quiere subir el pilar solidario, que es algo que todos queremos, presentemos un proyecto por separado y se lo aprobamos de inmediato, porque acá no hay nadie dispuesto a que nuestros adultos mayores sigan en las condiciones de miseria que están hoy día.